... En el día de hoy se da paso por las estaciones de Eibar y Azitain. Con esta puesta en marcha de estas dos estaciones más el desdoblamiento de la línea desde Eibar hasta el Goibar... ...se va a aumentar la frecuencia de los trenes y además se van a suprimir los pasos a nivel que había... ...con lo cual los viajeros tendrán una comodidad a la hora de utilizar los ascensores, la pasarela, peatonal... ...se han acelerado las obras para que coincidan con el curso escolar y los escolares puedan utilizar el tren en estos días.